Es Lo vamos a Guaylas Al callejón de Guaylas Sorzalito negro Qué bonito bailas Saltando y alegre Cuando va lloviendo Muchacha sin esperanzas Porque te apresuraste Habiendo en el mundo Tantos que te han querido Veniste por conciencia Ya escucho que habrá pasado Lágrimas me ha costado Para conseguirte Veniste por conciencia Ya escucho que habrá pasado Lágrimas me ha costado Para conseguirte Pisco mi cusca manzana Así mi cusca me gusta Pisco mi cusca manzana Así me gusta la hermana ¡Rico! 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 Cuando te miro Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capita linda, linda, soledana Nadie lo niega, nadie lo discute Capita linda, linda, soledana Tú orgullosa con todo derecho Tú vanidosa por tus cualidades Tú orgullosa con todo derecho Tú salerosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda, soledana Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda, soledana Capitalina, soledanita, delicada flor Eres tú Capitalina, soledanita, delicada flor Eres tú Cuánto quisiera, cuánto me tendo Tener tu corazoncito Cuánto quisiera, cuánto pudiera Tener tu corazoncito Vamos Ay, ay, ay Si así es el primer aniversario ¿Cómo serán los demás? Capitalina, soledanita, delicada flor Eres tú Capitalina, soledanita, delicada flor Eres tú Cuánto quisiera, cuánto pudiera Tener tu corazoncito Cuánto quisiera, cuánto pretendo Tener tu corazoncito ¡Oh! Así ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso, eso, eso Alegrate corazón Alegrate corazón Y es onda que un día fuimos A loma de un solo nido Esta vida que llevamos Esta vida que tenemos Es una deuda al cielo Es una deuda al cielo Ahora, eso, eso, Juan Rosales Alvarado Así Esta vida que llevamos Esta vida que tenemos Es una deuda al sol Es una deuda al cielo Es una deuda al cielo Es una deuda al cielo Mírales como yo, que papá mi compi, que santa mi corcor ¡Vamos! Fue de eso, fue de eso, apaya, apayóita, fue de eso Y tú, María, y te creería, para la calle, para que vine tu María Fue de eso, fue de eso, apayá, apayóita, fue de eso Y tú, María, y te creería, para la calle, para que vine tu María ¡Eso! ¡Rico! Para celosa, para eso sí, para quererme, para eso no Para celosa, para eso sí, para la Barbie Poncho, para eso no ¡Oh! ¡Oh! Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termina, termina, terminará, ahorita mismo terminará Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termina, termina, terminará, ahorita mismo terminará ¡Oh! ¡Es! ¡Jankas, jankas! Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termina, termina, terminará, ahorita mismo terminará Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termina, termina, terminará, ahorita mismo terminará